Mi casa paga, mi carro pago, mis joyas pagas, yo nunca me apago Mis tacos, mis ropa, toditos pagos, escupo candela como si fuera un draco Eso si pues quieren comprarme con un trago, compararse, se pasaran de trago Alicue puta que sea me lo trago, las puyas que tiren todas me las cago Maquillaje de diva, tengo un polvo nuevo que se llama Santiago Cada que subo un video, de tanto replay te produzco un lumbago Donde están que no los veo, actualicen sus letras que parecen gago Coja un clase de punchline, dale sobrino que yo te las pago Te juro por mi colección de Versace, que va de no que yo antes que yo corra me agache Tú no me alcanzas ni aunque me emborrache, me hice famosa sin darlo y sin perder el caché Para raper mi corazón negro a Zavache, ahora mismo grabo una canción con Tina No me comparen que vengo a la escuela de Tego, Cáncer, Vero, Apache, por mi santo Sache Siempre que me aburro me retiro y todas las pistas dejo el base Alérgica a las zorras, a los envidiosos, a los hijos de puta Tanto flow que no me hallo, tanta letra y no me callo Meto el gol y no uso guayo, ese flow viejo se lo guayo Me emborrache contigo en la mente Me sobraron palabras que nunca pude decir Solo dime a donde te encuentras Y te juro mi amada, que yo iré por ti Si tu supieras, que yo por ti Toda la vida entera, en este mundo gris Si tu supieras, que yo por ti Estoy la vida entera, y no estas aquí Ay mami linda, si tu supieras que eres mi primera Desde verano, otoño, invierno, primavera Usted para mi, no es una cualquiera Tenerla para siempre, a mi lado quisiera Yo siendo tu cantante y tu siendo mi disquera A ti te lo doy todo, pide lo que quieras Que tu eres lo más hermoso que existe en la tierra Mi amor por ti, cada día crece Te extraño